Muy bien, vamos con una nueva entrevista. Estamos en el estudio con Adriana Urrutia, directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Adriana? Muchas gracias, Mirta, por la invitación. A ti por acompañarnos. Vamos a hablar de un tema, por supuesto, de interés público, el civismo en nuestro país, la participación cívica de los jóvenes, por ejemplo, a puertas ya de un nuevo proceso electoral del 7 de octubre. Estamos a casi nada, un par de meses nada más. Y pues, empecemos por lo más básico. Adriana, por favor, ¿qué debemos entender los peruanos por civismo? El civismo es esta capacidad que tenemos de convivir con el otro. Y acá se habla de civismo en el sentido de respeto a las libertades ajenas y la comprensión que la libertad de uno mismo llega hasta donde uno vulnera la libertad del otro. Pero quizás nosotros en la Escuela de Ciencia Política, en la formación de los estudiantes, más que hablar de civismo, que es este concepto que tiene que ver, que a veces nos enseñan en el colegio... Claro, y que uno en realidad piensa en cosas como los símbolos patrios, los héroes... Pero no en el comportamiento en sí. No en el comportamiento. Y para hablar de comportamiento quizás sea necesario hablar de ciudadanía. Y lo que importa en la ciudadanía es que tenemos el derecho de ejercerla. Y cómo la ejercemos, qué hacemos para ejercerla, es lo que tenemos que tener siempre presentes como ciudadanos peruanos. Y el voto, el proceso electoral, es una manera de ejercer ciudadanía y por eso debe importarnos. Porque es nuestro derecho y la manera que tenemos nosotros y los jóvenes de expresarse como ciudadanos peruanos. ¿Cómo se forma a los jóvenes en ese camino en el que tú misma estás mencionando? ¿Qué tiene que ver con acciones como votar, respetar al otro, convivir de manera cívica? Sí, y se forma en muchos espacios, ¿no? Y los procesos de formación no solo son, pues, como conversábamos, educación cívica en el colegio, ¿no? No solo es responsabilidad del profesor de educación cívica, es responsabilidad del hermano, el papá, los abuelos que forman en la familia ciertos valores como el respeto mutuo, el interés, la curiosidad, el valor por el otro. Pero también dependen de espacios de formación institucional como los colegios, otros centros de formación y fundamentalmente la universidad, ¿no? Y la universidad tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque coincide con la entrada en esta vida política de los jóvenes en el sentido que cumplen 18 años estando en la universidad y es la primera vez que van a votar, ¿no es cierto? Es como si cada actor en realidad tuviese algo que compartir, ¿no? Con la persona que hace información desde la casa a los valores, como decías tú, en la escuela, ¿no? El civismo y nuestras autoridades, ojo, bueno, y ahí sí entran todos, me parece, un poco enseñar con el ejemplo. Enseñar con el ejemplo, ¿no? Y acá lo que, en el marco de las próximas elecciones, no sé si sabías, Mirta, pero van a votar más de 7 millones de jóvenes, ¿no? Y 7 millones es el 30% de los electores. Es decir, uno de cada tres peruanos que va a votar en el próximo proceso electoral son jóvenes. Entonces, la campaña debe estar pensada para los jóvenes. Claro que sí, son importantes sin duda. Y es importante también empoderarlos en información. ¿Cómo entran a tallar los derechos y los deberes, por ejemplo, de un ciudadano cuando hablamos de civismo? Bueno, acá lo que es importante es que el primero que tiene que tener en claro esto es el candidato. ¿Por qué? Porque el candidato propone, digamos, un plan de ejecución de aquí a algunos años, el tiempo que vaya a estar en el cargo, ¿no? Y acá lo que vemos es que, en realidad, por la manera en cómo está organizado el proceso electoral, todavía, primero no sabemos los candidatos. Hoy, 20 de junio, no sabemos bien quiénes son los candidatos a la alcaldía de Lima, ¿no? Y como señalaba Fernando Tuesta en una entrevista reciente, existe todavía un empate técnico en el primer lugar entre los cinco primeros candidatos. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en las elecciones. Primero, no sabemos quiénes han inscrito, porque justamente tenían hasta ayer en esta casa, en el jurado nacional, para inscribirse. Y porque todavía a Perú le faltan dos partidos para jugar en el mundial. Sí, la gente está en otra sintonía en ese momento, ¿no? Exactamente. Entonces, quienes nos representan hoy son nuestro once, ¿no? Allá en Rusia. Pero, en realidad, hay que pensar que después del mundial, tenemos que pensar cuál va a ser el once que nos represente, en realidad, en nuestras canchas de nuestras ciudades, ¿no? Y de nuestros distritos. ¿Consideras que en la actualidad es un reto, quizá, hacer que los jóvenes participen de manera activa en la vida política, o que tengan en claro, ¿no?, su participación cívica frente a una coyuntura que muchas veces muestra autoridades, como decías tú, que no cumplen, o que traicionan sus principios, o que no tienen una agenda para este grupo? Existe un mito, que es el mito que a los jóvenes no les interesa la política. Y acá lo discutimos mucho en CIPO, que es la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que es, los jóvenes sí les interesa la política. Y en un estudio reciente de Iris Jave, ella señala que hay cifras que demuestran que más del 50% de los jóvenes dice estar interesada en política, pero alrededor del 1% participa en partidos políticos. Entonces, lo que pasa no es que los jóvenes no están interesados en política, es que los jóvenes no están interesados en participar en espacios políticos institucionalizados como los partidos. Entonces, hay muchos colectivos, ¿no? El año pasado... Mucho activismo. Mucho activismo, ¿no? Los estudiantes de la Ruiz de Montoya organizaron una encuesta en Pueblo Libre y descubrieron que habían activismos que iban desde, por ejemplo, loncheras saludables, kioscos y loncheras saludables, a otros activismos que pasaban más por lo deportivo, activismos que efectivamente tenían más que ver con incidir en espacios públicos, ¿no? Entonces, los jóvenes sí están interesados. Lo que hay que diseñar más bien son cómo canalizar este activismo o más bien recoger esas demandas que tienen los jóvenes desde los espacios de participación a los cuales crean y acceden, ¿no? ¿Quiénes serían responsables de canalizar, como has dicho tú, esos espacios de civismo? En primer lugar, las municipalidades. Y es por eso que nos deben interesar las elecciones regionales y municipales. Claro, ¿por qué? Porque el alcalde es nuestra autoridad más cercana. Muchas veces, en vez de pensarse como la autoridad más cercana, se piensa que es la autoridad con menos responsabilidad, ¿no? O sea, como yo soy alcalde y, en fin, no, al contrario. Entonces, el alcalde debe buscar acercarse a los jóvenes y los jóvenes intentar establecer mecanismos de diálogo con él. ¿Esa podría ser una tarea para emprender por los candidatos? Totalmente. Yo creo que... Y no esperar, quizá, perdón, a sentarse en el sillón. Exactamente. Dado que el 30% de electores son jóvenes, las propuestas del plan de gobierno deben centrarse en juventud y, a partir de ahí, establecer una agenda para los próximos años. De nuevo, basándome en los estudios que hicieron los alumnos de la Escuela de Ciencia Política de La Ruiz el año pasado, ¿qué demandas encontraban ellos en un distrito como Pueblo Libre? La primera demanda, bueno, es natural que así sea, es una demanda laboral, de posibilidades de inserción en el mercado laboral. La segunda es una demanda de tener más espacios públicos para recrearse, ¿no? Entonces, los jóvenes, lo que salía es que, por ejemplo, había jóvenes que vivían en Pueblo Libre, pero no paraban en Pueblo Libre porque no sabían dónde parar, ¿no? Se sentían inseguros o los parques... No tenían el espacio para. Exacto. O los parques los cerraban a partir de cierta hora, ¿no? Entonces, es esta lógica del espacio público privatizado, ¿no? Entonces, ¿en qué momento vamos a permitir que la juventud goce de su juventud, ¿no es cierto?, si les estamos cerrando estos espacios. Y la tercera demanda era demanda de participación, o sea, los jóvenes quieren participar, contribuir a la gestión local, ¿no? Entonces, los jóvenes saben lo que quieren y lo que habría que hacer es que los alcaldes simplemente tengan un mecanismo de diálogo con ellos para recoger sus demandas y, además, quizás, articular las propuestas que tengan en función a garantizar los derechos de la juventud. Bueno, y esto se muestra en realidad como un círculo virtuoso, ¿no? Totalmente. Porque, claro, el joven va a participar de manera cívica en su distrito, en su país, en fin, mientras encuentra justamente el espacio y se ha escuchado, ¿no? Y esa persona o ese candidato o esa autoridad va a recibir también el apoyo de ese joven, si es que permite ser escuchado. Totalmente. Y eso parte también por una cosa que tú decías que es fundamental, que es considerar al joven como un ciudadano, ¿no? Y entonces, la historia peruana en general ha considerado al joven como quizás un ciudadano de segunda categoría o un adulto en proceso de formación, ¿no? El joven es un actor completo, ¿no? Y como actor político, vamos a decirlo así, debe ser considerado en la acción política, en las políticas públicas, ¿no? Bueno, y eso lo vemos incluso en las noticias, porque muchos jóvenes están postulando a diferentes cargos para ese proceso electoral. Exactamente. En las elecciones pasadas eran más de mil jóvenes que participaban y uno de los puestos en los que más participan es para ser regidor, ¿no? Y esto es significativo a partir del momento en que representa una voluntad de querer cambiar la manera en cómo se hace la representación. O sea, son jóvenes de generaciones cuyos partidos no los representan y ellos toman la decisión de decir, bueno, yo ahora voy a cambiar esto, voy a estar más cercano al electorado, en fin, ¿no? ¿Cómo promover la formación cívica, la participación cívica en jóvenes que quizás no están tan ligados al tema político? Porque claro, tú eres directora, ¿no? De una escuela de ciencia política, pero ¿qué pasa con estudiantes de otras carreras, no? Que quizás no son tan afines a lo político. Sí, justo ayer tuvimos un evento que lo que buscaba era un poco analizar los movimientos sociales y entre el público participante habían alumnos de otras carreras, ¿no? Y nos decían, bueno, soy quizás el único de mi carrera que he venido porque en mi carrera la política los asusta, ¿no? Entonces nosotros vamos a organizar una campaña que quizás se llame Huácala la Política, ¿no? Que lo que busca es precisamente promover o explicar por qué a los politólogos nos interesa la política. Y es porque a todos creo que, me permito hablar en nombre de los que participan de CIPO, es porque queremos el desarrollo del país y queremos pensar cómo de manera colectiva podemos mejorar precisamente esta convivencia de la cual hablábamos, ¿no? Y eso se pone manifiesto en el día a día, en realidad, ¿no? Porque muchos que quizás rechazan la política no se dan cuenta que están haciendo política todos los días. Exactamente, sí. Y hablar de política es en realidad para, bueno, quienes estamos un poco más alejados de la actividad política, pero también en diálogo con quienes hacen esta actividad, es en realidad establecer el diálogo, ¿no? Y pensar, o sea, ya, conversemos, juntémonos, pensemos el país, ¿no? Entonces, hablar de política es hablar de ese espacio donde todos podemos ser representados. Y si pensamos en cuál sería el ideal de la política, es algo como lo que pasa con el fútbol, ¿no? O sea, ese sentimiento de cuando cantan el himno antes de los partidos donde todos nos sentimos representados, es un poco eso lo que debería pasar para que en el país haya mayor representación, que todos convivamos mejor, ¿no? De aquí a que el fútbol sea como la política falta muchísimo y no sé si algún día sea así, pero digamos que es nuestro ideal, ¿no? Estupendo. ¿Qué acciones tendrían que emprender los jóvenes o qué acciones cívicas tendrían que emprender hasta el 7 de octubre? Lo primero es informarse de los candidatos, ¿no? Y para eso pueden entrar a la página web del Jurado Nacional de Elecciones, donde van a estar los candidatos. Lo segundo es informarse sobre las propuestas de los candidatos, o sea, no solo porque ustedes ven, lo que pasa mucho en los jóvenes es que a veces votan como los papás, ¿no? Entonces hay una transmisión. Y el voto familiar, ¿no? El voto familiar. A veces uno coincide con su papá, pero a veces no. Y entonces ahí, para saber por quién está votando, no solo se trata de no votar como el papá, sino saber qué diferencia y con quién uno se encuentra más afín, ¿no? Y lo otro es ir también viendo qué cosas quieren los colectivos a los que pertenecen, ¿no? Qué cosas quiere la gente de la universidad, qué cosas quiere, bueno, quizás hay gente que no está en la universidad, en el instituto técnico, gente que ya está trabajando, ¿no? Entonces ir conversando y hablar de política, ¿no? Entonces, porque si no, uno se siente, pues, ay, yo solo voy a votar ese día. Y la política es, como decíamos, un ejercicio. Y un ejercicio implica esto, estar permanentemente haciendo ejercicio. Por supuesto. En el día a día. Muchísimas gracias, Adriana, por habernos acompañado. Sin duda es importante empoderar a nuestros jóvenes para que participen cívicamente. Tenemos que hacer una pausa. No se muevan. Retornamos con mucho más aquí en JN Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!